Y dice Jesse Draw, yo comencé hace poco y me atreví con el Inktober y hoy que era el último día me bloquearon la cuenta y me borraron todo lo publicado. Instagram me respondió que por un error a muchas cuentas les pasó, pero es muy frustrante porque me esforcé mucho. No me digas. Eso es chungo, imagínate que me quitan la cuenta. A ver mi cuenta, espero que esté todavía bien. Si me quitas en la cuenta, que el ojo. Con la cantidad de recuerdos, mira, mira, todos los autorretratos que hay aquí. No solo eso, los vídeos. Y sobre todo, la verdad que me... Esto es como una memoria, mira, mis tres gatitos. Aquí con Guillermo Lorca, con Avelina Lézper, con mi padre. Los dibujos que iba haciendo cuando fui a la térmica. Todos, aquí los coleccionistas. Mira, esta pareja son los dueños de este cuadro. Esto está en Estados Unidos. Aquí estamos, conversando en el estudio. Aquí la perrita de pequeña, imagínate. O sea, todos estos recuerdos se borrarían como lágrimas en la lluvia. Mira, mira qué perrita. Qué chica. Mira qué chica, tú te crees. Y ahora ya, grande. Todo el tiempo invertido, sí. El tiempo invertido y estos recuerdos, ¿no? Que esto... Me daría mucha pena. Mira, gordita ahí. Vino con pulgas, ¿eh? Los recuerdos. Recuerdos. Aquí. Con... Con FJ. Que me hizo el maniquí. En fin. Bueno, y sobre todo. A ver si vamos para aquí con Claudia. Si vamos para abajo, para abajo. Vemos incluso imágenes de la India. O sea, de la India del último viaje que hice. Que quiero volver, ¿eh? Quiero volver. El Gero TV. A ver qué me dice. ¿Qué? Me dice... El mío tiene la mayoría Reels. Pero me gustaría saber tu opinión y sugerencias en general de lo que llame la atención. Ok, ok. Lo veo ahora. Espera, es que estoy... Me he metido aquí. Y... Y quiero recordar lo que he hecho. Tantas cosas. Mira qué cuadro. Este estaba puesto en la exposición. Este cuadro. De esta Venus. Me encanta. A mí mis cuadros me gustan. Yo lo digo. O sea, a mí los veo y digo... Wow, esto es lo que yo... La pintura que a mí me gusta. Por eso la hago. Ah, mira aquí. Nuestra primera cosecha de naranjas. Fue increíble todo lo que cogimos. Un montón. Aquí con Claudia. Todos los dibujos de la serie de los demonios. Puf. He hecho bastante, ¿eh? Aquí otra serie. Sí, mira. Este fue el primer cuadro que pinté cuando vine a Brindaban aquí. A la casa. Que es Dios Garuda con un autorretrato para que proteja el lugar. Ahí lo tengo. Todavía está a la venta. Y aquí estamos con los gatitos. Bueno, ya vamos para atrás. Ya vamos para atrás. Y vamos a encontrar... Mira, aquí estoy yo. Si hubiese sido una chica. Cuando esté un poco más mayor. Aquí de drag, supongo. Aquí mayor otra vez. Aquí pintado como una puerta. Aquí con otro pelaje. Mira, si puedo... Puedo estar así ya mismo, ¿eh? Ya aquí normal. Aquí la serie que hice de Claudia también. Las pesadillas. A ver qué más. Aquí cuando empezó la pandemia. Mira, aquí de joven. Mira cómo era yo. De joven. Con el pelito así. Con la perilla. Leonardo, esto es la galería de los Uffichi. Claro, en 1997. Fíjate. En 1997. No he cambiado mucho. ¿No creéis? Queridas amigas. Bueno. A ver, es que quiero llegar a la India. Quiero llegar a... A la parte... Ah, bueno. Esto es el arco. Proyecto arco. Mira, esto es muy importante. Aquí es cuando... Estuve hablando. A ver. Oye, ¿hago este año proyecto arco o no? ¿Qué os parece? Incluso los suscriptores se borraron, dice. Uff. Pues ya ves. Aquí estoy con la directora de arco. Y le enseño un vaso. El vaso en la mano. Mira, aquí estoy hablando con ella. Y tuvo mucho sentido del humor y estuvo guay el encuentro. Me cae muy bien la directora de arco, la verdad. Un saludo desde aquí. Mira. A ver, a ver, a ver. Mira, que ya vamos... Mira. Con ese me da ni una de las... Mira. Y aquí cuatro. Aquí con... Con Claudia, con... Con Jaime, con Ter. Cuando Claudia hacía YouTube. Aquí estamos. A ver, venga, venga, venga. Quiero... A ver, a ver, a mi gatito, pobrecito. Quiero verme en India. A ver, aquí con Esti. Cuando vino a Sevilla. Nuestra amiga Esti. Aquí comiendo. Jeje. Ah, vino, claro. Pero fue poesía. Lo pasamos muy bien. Ya vamos a llegar. Chian. El cultube. Esto es mítico, ¿eh? Esto fue el primer encuentro de cultube. Y aquí se forjó, se forjaron muchas cosas. Estuvo muy bien. A ver. Ah, con los pretos flores. Ah. Y aquí también otra vez. Mira, con Esti. Con... Mira. Bueno. Recuerdos. Recuerditos. A ver. Viendo al último vecino. Por ahí. Vaya, no llego, ¿eh? Aquí San... Esto fue muy importante también. Daniel Vargas me envió esta imagen desde Colombia. Y me dice lo siguiente. Lo antes no se lo es de Colombia. Soy diseñador y me gusta mucho tu vida. Usualmente San Antonio García Villarán. Jeje. Ah, mira. Los cuadros de la India. Bueno. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Aquí están. Este es con un pañuelo de India. Mira, lo ves. Aquí estoy en India. Con un dios Hanuman. O el dios gigante. Aquí estoy en el Ganges. Esto es mi pelo. En una barquita. Aquí en un rickshaw. Aquí también en la barca del Ganges. Me quedo ahí. Ojalá ella mismo esté así otra vez. Aquí hablando con los Sadhus. ¿No? De tú a tú. De Sadhu a Sadhu. Aquí con la vaca. O el toro. Lo que sea. Mira qué bonita. Soy yo casi más grande que ella, ¿no? No sabemos. Bueno, aquí en el tren. Un tren que estuvimos, no sé cuántas horas. 12 horas. En el tren. Incredible. Aquí las cataratas. Mira que esto es una preciosidad. Esto en Cayurajo. Cerca de Cayurajo. Aquí está. Aquí los templos eróticos de Cayurajo. Buenísimo. Uy, esto no aparece. ¿Qué será? ¿Por qué? Aquí, mira. Dibujos que hacía ayer en la India. De mujeres indias. Los Ganesh. Ah, el niño necolumpio era mortal. A los niños en India le pintan los ojos de negro. Lo veis así. Desde que nacen. Aquí estaba con su abuela. Jeje. La India es maravillosa. Señalando la tumba de Humayun. Es verdad. Nueva Delhi. Tumba de Humayun. Aquí con mi curta. Así va yo en la India. Bueno, y por aquí también me lo pongo a veces. Y ya está, ¿no? Y... Ya está. Estos son los primeros cuadros. Las primeras. A ver, el torero. Ah, este lo tengo. Este ha sido expuesto también, este torero. Este no. Este ya no lo tengo. ¿Lo ves? Este cuadro se ha ido también para Estados Unidos. No. O para México. Para México. Este cuadro está en México. Se vendió y está en México. Muy buen cuadro, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles serán? Aquí estoy pintando. En Crea. En el estudio antiguo. Ah, mira. Estoy pintando el cuadro de la flamenca. Qué guay. ¿Lo ves? Si se perdiesen estas cosas, qué gran pena, ¿no? Aquí está. Mira. Yo enseño todo. Todo el proceso de mis cuadros. Aquí están. Este cuadro también se vendió. Esto fue de los primeros que se vendió. Las caninas con los abanicos. A ver, quiero saber cuál es la primera foto que puse. En Instagram. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera foto, por favor. Ya tiene que estar aquí ya, ¿eh? Tiene que estar aquí cerca. Y además, fijaros la perilla. Cómo me ha ido creciendo. Aquí está. Ah, mira. Pues la primera foto es una en la que estoy con uno de los tres papas. Que fue quizá el de los primeros cuadros que yo pinté. Cuando volví a pintar. Esta es la foto. Mira, aquí tengo. Dos, tres papas. Muy bien. Pero Más allá en el steak. ¿ 죄 multimados? No? No. 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 ¡Gracias!